Eso fue muy cruel lo que le hicieron a él. Hace cuatro años, Carlos Ernesto Hernández Cabrera, de 30, viajó ilegal rumbo a los Estados Unidos en busca del sueño americano. El 21 de abril de este año, sus metas e ilusiones fueron truncadas. Varios sujetos de color lo asesinaron a golpes y no bastó con quitarle la vida, sino también le rociaron gasolina y quemaron su cuerpo. Yo esperaba que ese accidente hubiera sido automovilístico o algo así, pero no, lamentablemente. Me hablaron del hospital más noche y me dijeron que a él lo habían asaltado. Le habían salido tres personas cuando él iba para su casa y lo golpearon de la cabeza. Entonces le robaron, dicen, pero lo peor de todo ha sido que a él lo quemaron vivo. Un noticiero local de Houston, Texas, presentó la noticia. Estos relataron el salvajismo del asesinato. Vivió el infierno antes de morir. En sus últimos, dicen que minutos, el cuerpo de él estuvo incendiado antes de que pudieran apagarlo. El hecho de sangre ha marcado los corazones de sus familiares, quienes exigen justicia. Es bastante doloroso porque es saber que estás lejos. Nada más los amigos son los que andan ahí preocupados, rebuscándose los que él tenía allá. Y nosotros aquí no podemos hacer nada, ni exigir, porque las autoridades saben lo mejor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? En la casa de Doña Dora hay un altar que muestra la fe de esta familia, que pide a las autoridades nacionales les ayude a repatriar el cuerpo. Hacerle conciencia a las autoridades para que me ayuden a repatriar el cadáver, porque ahorita está cumpliendo un mes él ya de fallecido. Y hasta ahorita no me han dado ninguna esperanza de que lo van a traer ni nada, ¿verdad? Solo me dicen que hay que esperar, que están en investigaciones, todo eso, pero, ¿verdad? Usted sabe como madre que yo quisiera ya tener aquí, tener el cuerpo de él, ¿verdad? Para darle su cristiana soportura. Este hecho ha conmocionado a todo el pueblo de Santa Catarina, Mazahuat. Sus familiares esperan que las autoridades puedan ayudarlos a darle el último adiós. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.